Hola a todos y bienvenidos a este segundo tutorial sobre Celestia impartido por IGETV. En este segundo tutorial vamos a aprender cómo manipular la apariencia del universo según nos convenga, para posteriormente grabar un vídeo. Esto último de la grabación del vídeo os lo enseñaré en el siguiente tutorial. Entonces, ¿cómo empezar? En primer lugar, os enseñaré cómo variar las sombras de los vértices. Es decir, cómo variar la luminosidad del planeta, en este caso de la Tierra. Como podéis ver, ahora mismo tengo activadas las luces nocturnas, que es algo que queda muy bonito a la hora de elaborar vídeos. Pues, ¿cómo lo activamos o lo desactivamos? ¿Cómo variamos esa luminosidad? Tecleando CTRL más V varias veces hasta conseguir la luminancia que nosotros prefiramos. Ahora bien, es importante tener un buen hardware, una buena tarjeta gráfica, para poder aplicar estos efectos. De no ser así, podría no funcionaros o incluso ralentizar un poco la velocidad del programa. En segundo lugar, vamos a ver cómo manipular la luminancia de las estrellas. Dependiendo de la estética que deseemos dar a nuestro vídeo, presionamos CTRL más S para dar una mayor o una menor intensidad de luz a las estrellas. Como veis ahora mismo. Del mismo modo, podemos hacer aparecer y desaparecer la vía láctea, según nos convenga. ¿Cómo? Pues presionando la letra U. Bien, el tercer paso o en tercer lugar, si quisiéramos que la vía láctea destacara más, es tan sencillo como presionar SHIFT, la tecla que tiene una flechita, más abrir paréntesis o cerrar paréntesis, para restarle o sumarle luminancia, como podéis ver ahora mismo. Muy bien, manipulada la sombra de vértices, manipulada la luminancia de estrellas y la luminancia de la vía láctea, os voy a explicar cómo hacer que aparezcan y desaparezcan las nubes del planeta Tierra. Y basta simplemente con presionar la letra I. Dependiendo de si quisiéramos aplicar alguna especie de añadido técnico y nos molestará las nubes, tan fácil como presionar I para que aparezcan y desaparezcan. Muy bien, y en caso de que queramos que aparezca la ubicación de los distintos países de la Tierra, por el motivo que sea, se activa de la siguiente manera. Teclearemos SHIFT más AND. Y, como podéis comprobar, aparecen de repente en verde todos los nombres de ciudades y países. Y en caso de que quisiéramos señalar un sitio en concreto, es tan fácil, tan sencillo como realizar la búsqueda que os enseñé en el anterior tutorial. Y es, presionando ENTER en el teclado, como podéis comprobar, aparecerá abajo en la pantalla, en la parte inferior, un cuadro de texto. Y en ese cuadro de texto es donde nosotros pondremos la ciudad a la que queramos dirigirnos, como podéis comprobar al escribir Madrid en el cuadro de texto. Y teclear ENTER y G, para dirigirme allí, la cámara se alinea con el lugar que nosotros hemos escogido. De tal modo que si hacemos zoom, el zoom se realiza de una manera muy fácil e intuitiva, dejando apretado el botón coma, nos acercaremos y para alejarnos, dejaremos apretado el botón punto. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias!